El día de hoy tendré un millón de corazones en Minecraft Y el reto de este video será morir Si, así como lo has escuchado Morir en terrible sufrimiento Y para ello, he creado muchas formas divertidas de lograrlo Cada una más extrema que la anterior Llegando hasta el punto de hacer que el testidor colapse y mi PC explote Ok, tal vez es demasiado Pero eso no evitará que pongamos de prueba todas las formas posibles para acabar con mi vida ¿Crees que lograré morir antes de que el video acabe? Pues vamos a descubrirlo Muy bien, ahora podemos comenzar con el video ¿Y qué les parece si empezamos con dos hileras de corazones? Esto de por sí ya es el doble de vida que normalmente tenemos en Minecraft Y solo con esto ya podemos resistir el doble de golpes o ataques Ok, ok, nada mal Pero ahora qué tal si ponemos cinco hileras de corazones Y puede que cinco hileras de corazones no sea nada comparado con un millón de corazones Pero créanme que esto ya es demasiada vida Es más, creo que con estos corazones ya podemos sobrevivir a la caída de este barranco Así que con su permiso, vamos a intentarlo ¡Y saltamos! ¡Woohoo! ¡A su madre! ¡Solamente me quitó una hilera! Vale, vale, supongo que no moriré si termino de caer por aquí Y... no Ni siquiera nos quitamos la mitad de la vida ¡What the fuck! Muy bien, he encontrado esta mina que seguro de la altura que tiene hay muy pocas probabilidades de sobrevivir Y es tan onda que no se ve ni siquiera el final Así que bueno, vamos a probarlo ¡Allá vamos! ¡Woohoo! ¡A su madre sí que es grande! ¡Hala! ¡What! ¡What! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Ah, un corazón no nos hemos quedado! Bueno, yo no voy a dejar que los corazones se regeneren porque hemos venido aquí a morir ¡Vamos! ¡Woohoo! Ya hemos visto lo que se necesita para morir con 5 hileras de corazones Pero ha llegado el momento de llevar esto a otro nivel Y para lograr todo esto me he instalado un mob que puede cambiar cualquier atributo en Minecraft Y cuando digo cualquiera, es cualquiera Por favor, ¿qué es esto? Pero bueno, vamos a concentrarnos en conseguir ese millón de corazones Y como les digo, este Minecraft normalmente no se puede conseguir Ya que como tal no podemos llegar a un millón de corazones Aunque sí, sé que son demasiados Pero esto no se acerca nada al número que estamos buscando Porque para llegar a ese millón de corazones necesitamos este comando que está justo en pantalla Así que sin perder más tiempo, vamos a probar con 200 hileras de corazones ¡Bum! ¡Hala, padre! ¡Qué pedo! ¡Se subieron las hileras de corazones como espuma! ¡Wow! Esto es demasiado, esto es demasiado A ver, tengo la interfaz en lo más alto que se pueda Pero vamos a ver qué pasa si tenemos la interfaz más pequeña ¡Hala, bestia! ¿What? Que es una hileras tan grande que llegó hasta la mitad de la interfaz más pequeña de Minecraft Ok, esto es muy peligroso O sea, que si agregamos un número mucho más alto Con esto ya podremos llegar al millón de corazones Espero que mi PC no muera Bueno, de miedo al éxito ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Hala, madre! ¡Qué lag, qué lag! ¡Oh, ostras, ostras! ¡Se me está laggeando el PC! ¡Amigo, el Minecraft va super laggeado! ¡What the fuck! ¡Vamos con suerte a 40 FPS! ¡Hala, esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¿Y cuánto va a tardar en regenerar tantos corazones? Ok, para eso también tengo una solución ¡Wow! Y todo listo Eso fue extrañamente rápido Y perfecto Ahora encontrar las formas de estirar la pata Vamos a comenzar con la forma más fácil de morir Que es por caída Subiremos hasta el límite de bloques Y saltaremos al vacío ¡Wow! Ya estamos por encima de las nubes ¡Y listo! Hemos llegado al límite de altura Aunque, solo por si acaso Alargué la distancia de caída Acabando hasta la última capa del juego Muy bien Ya estamos en la altura máxima de Minecraft Y vamos a corroborar Si un millón de corazones Pueden sobrevivir a la caída más alta de todo el juego ¡Vamos! ¡Salta! Perfecto, perfecto Vamos pasando las nubes ¡Loco! Estamos demasiado alto Y vamos a pasar a la parte de lámina ¡Sobrevió! ¿Qué? Amigo ¿What? No me hice nada de daño Amigo, yo pensé que al menos me iba a bajar algunas hileras de corazones Pero hemos comprobado que esto no es rival para nosotros Muy bien La primera forma de intentar morir no funcionó Pero para eso tenemos más formas creativas de intentarlo Y para ello He creado esta prisión en la cual vamos a encerrar a un montón de entidades Todas ellas bastante poderosas Así que vamos a comenzar con la primera entidad Para ello Vamos a colocar este comando Y la primera entidad va a ser un creeper Modificamos un poco nuestro bloque de comandos ¡Y listo! Ahora sí podemos comenzar con el generador de mobs Vamos a colocar esta palanca por aquí ¡Mira todos esos creepers! Amigos, son demasiadas entidades ¡What the fuck! Mira, están muy bien apretadas entre sí Ok, 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 ok Creo que esto ya es demasiado Ha llegado el momento Nos ponemos en survival y ¡vamos! ¡Vale, vamos creepers! ¡Explonden! ¡A su madre! ¡Murieron todos! Ok, no fue suficiente Y sigo vivo Bueno, esto no fue suficiente Necesito una prisión más grande Estoy empezando a creer que esto será un poco más difícil de lo que pensaba Así que vamos a subir un nivel más al listón Para ello, vamos a spawnear un warden normal y corriente Y como ven, tenemos demasiado espacio Lo que vamos a hacer es generar tantos wardens que van a quedar achicharrados entre sí Pero, para hacerlo más divertido Vamos a cambiar el tamaño de este pequeño amiguito Pasando de un tamaño de aproximadamente dos bloques Y volviéndolo enanísimo ¡Mira! Ahora es súper pequeñito ¡Es un mini warden! Así que perfecto Espero que esto funcione Vamos a morir en un kinder de mini wardens Le tengo bastante fea a este generador de wardens Así que aquí vamos Colocamos la palanca Y empezamos con la generación de warden Ok ¡No puede ser! ¡Los he generado justo al otro lado! ¡No puede! ¡Uy! ¡Para! 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 ¡Para la fábrica! ¡Para la fábrica! ¡No puede! ¡Ah! Amigo, ¿y ahora qué hago con todos estos wardens? ¿Cómo les ayudamos a que vuelvan a su casa? Lo siento, amigos Pero ustedes no deberían de estar aquí Ahora bien, vamos a darle de nuevo ¡Y ahora sí! ¡Comenzamos con la fábrica de wardens! ¡Vamos! 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 Espero que se llene toda, toda esta zona Ya está a punto, ya está a punto ¡Uy! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Espera, espera! ¡Para! Muy bien, tenemos a todos estos wardens reunidos Y los vamos a transformar en mini wardens A la una, a las dos y a las tres ¡Wow! ¡Hola! ¡Mira! ¡Son wardens pequeñitos! Y pues ha llegado el momento de hacer la prueba definitiva ¡Perfecto! ¡Vamos a adentrarnos en los wardens! ¡Vamos! ¡Háganme demasiado daño todo el que puedan! ¡Wow! ¡Hacen demasiado ruido! Ok, tengo ceguera ahora mismo Solamente estoy esperando a que me ataquen Así que voy a hacer un poco de ruido ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Se me la queda todo el pez! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡Me están atacando todos! ¡What amigo! ¡Ayuda! ¡¿Qué?! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿What the fuck? ¿A mí me sacaron? ¿Me sacaron de la prisión? ¡¿Qué?! ¡Me sacaron de la prisión todos juntos con todos sus ataques! Y por lo que veo no me quitaron nada de vida ¡Wow! ¡Se han reunido todos en un solo rincón! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Qué están haciendo en esta esquina? ¡Amigo! ¡Qué pedo! ¡Gente indecente! Ok, no quiero saber qué están haciendo Muy bien Esta zona queda totalmente descartada Ya que pues... Sigo vivo Pero bueno Vamos con la siguiente forma de morir Y salgamos de aquí Que mi pez está sufriendo demasiado ¡Hmmm! Se me ha ocurrido una idea Nuevamente construiremos hasta la cima de Minecraft Pero esta vez es para algo distinto Porque ahora haremos que un montón de yunques caigan sobre mi cabeza Solo tengo que dejar caer los yunques uno por uno Hasta completar toda la hilera Y justo abajo de los yunques habrá un bloque que evite su caída Junto a una antorcha que pulverizará los bloques al caer Y... Lo completamos ¡Ahí está! ¡Una hilera completa de yunques en la máxima altura de Minecraft! Bro... ¿Me va a doler? Lo único que me separa ahora mismo de esa cantidad de yunques Es este bloquecito de madera En el momento en el que lo rompa Descubriremos si podré sobrevivir o no A esa cantidad de yunques tan inmensa Vamos, sin pensárselo tanto ¡Ahí te voy San Pedro! ¡What! ¡Qué montón de yunques! ¡Oh! ¡Está bajando la hilera de corazones! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Será esta la ocasión? ¿Será este el suceso? ¡No puede ser! Voy a morir por un montón de yunques aplastado ¡Ostras! Vale, vale, vale Vamos a un tercio de mi vida ¿Será que lo logro? Yo creo que sí Vamos Que se acabaran primero Los yunques O moriré antes de que se acaben No lo sabemos Pero estoy a la mitad de vida ¿What? La mitad de un millón de corazones ¡No puede ser! Y no se acaban los yunques ¡Ostras! 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 ¿Se puede? ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Se acabaron! ¡Estaba tan cerca de lograrlo! ¡No! ¡Se han acabado los yunques! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Estaba tan cerca! ¡Tan cerca! ¡Ostras! 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 ¡No funciona! ¡Y he perdido la mitad de un millón de corazones! ¡Wow! Esta fue la ocasión en la que más cerca hemos estado de morir Ha sido mucho mejor que las dos anteriores Y estoy seguro de que si hubiéramos colocado aún más yunques Sí se hubiera logrado Pero ¡Ostras! La verdad que estoy muy decepcionado de la prueba anterior En realidad sí pensaba que esa pudiera funcionar Pero bueno no pasa nada Porque no me iré de aquí sin morir Y para ello solo necesito una pequeña experiencia ¡Explosión! Y no, no te estoy hablando de esta pequeña TNT ¡Te estoy hablando de esa TNT! ¡He creado la primera bomba atómica en Minecraft! Y solo tuve que estar un buen rato colocando vagonetas en ese riel Calculo que aproximadamente habrán más de mil vagonetas de TNT justo aquí Y lo he encerrado en una habitación de bedrock Que evitará que yo salga volando por los aires Así que la explosión quedará solamente para mi cuerpecito Así que vale, la forma en la que funciona es la siguiente Cerramos por aquí Retiramos este trozo de madera que está evitando que las vagonetas se muevan Y en cuanto empuje un poco todo esto Comenzará la explosión Así que esto aseguro que me va a matar ¡Perfecto! ¡La movemos! ¡Waah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Espera la explosión! ¡No! ¡No me ha quitado ni un solo corazón! ¿Y ahora yo cómo salgo de aquí? Por lo que veo, circunstancias desesperadas requieren acciones desesperadas Vamos a intentar algo que yo ni siquiera me he atrevido a realizar Algo tan peligroso que podría destruir mi servidor por completo Estoy seguro de que si esto ya no acaba conmigo, nada lo hará Lo que haremos básicamente será incrementar el tamaño de esta TNT Eso hará que no solo su tamaño incremente Sino además su daño y su rango de explosión Por lo que podemos pasar de una pequeña TNT A una TNT enorme ¡Waah! ¡Una TNT multiplicada por 5! ¡Y mira el cráter tan gigante que ha hecho! Y podemos incrementar esto más y más Les mostraré por ejemplo cómo sería una TNT con 20 de escala Para esto vamos a incrementar el alcance de nuestra manita con este comando Y ya desde esta distancia podríamos encender la TNT Es más, miren, podemos encender fuego alrededor de ella Pero bueno, vamos a encenderla desde esta distancia a ver qué tamaño alcanza Así que perfecto, la encendemos y colocamos el comando ¡Su madre! ¡Se volvió gigantesca! ¡A la bestia! Vale, crea un cráter todavía más grande que el anterior Además sigue una especie de patrón extraño que se ve bastante interesante Pues bueno, nuestro objetivo sería morir con una TNT 5 veces más grande que esa Así que bueno, vamos a encontrar una zona bastante plana y veamos qué pasa Nos colocamos en supervivencia Y bueno chicos, espero que este sea el momento Incrementaremos el tamaño de esta TNT por 100 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Se ve gigante! ¡Qué pedo! Ya no... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡12 FPS! ¡No! ¡Mi PC! ¡Mi PC está a punto de morir! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡No pasó nada! Espera, 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 espera ¡Esto me huele mal! A ver, si rompo un bloque ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El servidor está laggeadísimo! ¡No! ¡No! ¡Los bloques no se destruyen! No puede... Ok, ok Creo que dentro de poco el servidor va a colapsar Y si no lo hace, pues veremos si aguanto la explosión Así que... Bueno, esperaré a ver qué pasa ¡No puede ser! ¡Colapsó el servidor completo! Ok, estoy intentando entrar al servidor ¡No puede ser! ¡Peto por completo! Pues este reto ha sido totalmente imposible Pues bueno chicos, ya saben Si quieren otra parte de este estilo de videos No olviden dejar su like y suscribirse Además, quiero que me comentes más formas interesantes de morir para un siguiente video Supongo que esto es todo Así que... ¡Hasta la próxima!